Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección Ándale, Panchito, de arriba al inhalar Cómo no sé de dónde vengo Mucho menos de dónde voy Lo hago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Y ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuánto huérfano quería Y jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera la señora Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo Adiós Adiós Adiós